Está todo preparado. La jaula está más lista que nunca. Hola Iván, querido, buenas noches. Primera pregunta, 10 segundos. Hay mucho en juego. ¿Qué tipo de animal es la centolla? Y una jaula llena de premios. Esa respuesta es... Es... ¡Perfecta, vamos! Se abren las puertas de la jaula más divertida de la televisión. Hay que estar muy entrenado. Para correr. ¡Correcto! Para jugar. Para elegir. Para divertirse. Para llevarse muchos premios. Antes que las puertas... ¡No! Se cierren. ¡No! ¡Escape perfecto! Con Iván de Pineda y la China Anza. Estreno desde el lunes 27 por TNP.